Nuestros compañeros en el estudio, Iván, estamos contigo. Esperamos que alguien nos ayude con ese terreno. Ya el ministro de defensa nos va a hacer la casa. Con mis ángeles solidarios vamos a moiblarlo de este guidero que tiene que re-incentarse. Y quiero agradecer a Colche, que fue el que me envió este video del chico Sandy. Ahí fue el que insurrió todo. ¿Chico Sandy? A ver. Hola, Chico Sandy, ¿cómo estás? Adelante, Chico Sandy. Vamos a ver. Yo no lo conocí o no, Chico Sandy. Chico Sandy, ¿cómo estás? Algo pasa, parece que hay problema de recepción ahí. Sí, con la señal. Chico Sandy, ¿nos escuchas? Si es polvo asá, hay problema ahí. No, 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 no es polvo asá. Chico Sandy, ¿nos escuchas? Sí, es el que tiene, parece que un problema de recepción. Sí, vamos a ver cómo lo logra, porque yo quiero hablar con él. Y esto ha dado la iniciativa también, como lo hablamos el otro día, Iván, con Herman. Hello Sandy. De ubicar a otros músicos que están en igual condición. Y él tiene esa facilidad, porque yo veo que él detecta gente, porque conoce. Hay personas que le dan información a él. Correcto. Pero necesitamos este terrenito. Mientras tanto, en los que nos comunicamos, yo quiero recibir al empresario y político Antonio Tavera. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás bien viviendo esta telerealidad? Así es. De el empresariado exitoso, ahora hay un desafío político. No, ¿es así? Así es. ¿Por qué? Entonces, nosotros vamos a ganar la provincia de Santo Domingo como senador por una propuesta que nos hizo la Coalición Democrática, que es una organización de la sociedad civil y de movimientos sociales, donde sentado con seis partidos políticos, encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, nos hizo la propuesta a nosotros. ¿Sería por el PRM? Y por varios partidos más. Ah, una coalición. Una coalición de partidos y movimientos sociales. Pero además de yo aceptar esta propuesta, otras personalidades, otras personas también la aceptaron. Entonces, vamos a ganar la provincia, vamos a trabajar por la provincia. Y hemos estado anunciando a los habitantes de la provincia que hemos empezado, hemos iniciado una campaña para representarlo en el Congreso, en el Senado, para representarlo y para acompañarlo a resolver los problemas de la provincia. La provincia tiene un problema enorme de desempleo. Nosotros queremos ir a la provincia a promover el empleo. ¿Una senaduría puede hacer eso? Sí, porque el senador es un representante de la provincia de quien lo elige. Uno de los problemas de la política y de los políticos, de muchos de ellos, es que se han olvidado de representar a la población que lo elige. Entonces, la provincia es una provincia que tiene una potencialidad económica como ninguna otra provincia. Es una de las que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Tiene tres millones de habitantes. Tiene un desempleo enorme. Tiene una informalidad en la pequeña y mediana empresa enorme. Entonces, nosotros vamos a trabajar porque esa informalidad podamos formalizarse, formalizarla, para que miles y miles de pequeñas y medianas empresas puedan florecer y crear miles y miles de empleos. Lo importante es que usted conoce bien eso porque es un empresario y conoce realmente necesidades de... Así es. Y desde esa perspectiva yo creo que podría colaborar. Si tiene la voluntad de colaborar. Tenemos 28 años creando empleo en la provincia. Nosotros queremos, además de crear empleo, contribuir a que la provincia pueda resolver el problema de la seguridad ciudadana que existe allí, que es enorme también, del hacinamiento, el problema de la vivienda. Hoy, gracias a Dios, no vamos a tener un huracán. Pero muchos de los habitantes de la provincia amanecieron rezando hoy porque viven con tanta vulnerabilidad en términos habitacionales. Sobre todo los que están cerca de los ríos, ¿no? Sí, que una pequeña brisa le lleva a su casita. Y eso, en un país que se dice que está creciendo a un 6, un 7%, eso no es posible. Yo pienso que el Estado Dominicano, este gobierno, el PLD, se ha olvidado de la gente. Las senadoras que han estado por segundos periodos, se han olvidado de la gente de Santo Domingo. Entonces, nosotros venimos, hemos asumido este reto porque queremos contribuir, poner un granito de arena. Ya que ahora no se falta un alcalde también. Sí, poner un granito de arena. Yo soy de la provincia de Santo Domingo y la verdad tenemos una senadora que se dice no vive en la provincia. ¿Usted es parte de nuestra provincia, señor Taveres? Mira, yo viví en la provincia muchos años. Una de mis principales empresas está en la provincia. Mis padres viven en la provincia, mis hermanos viven en la provincia. O sea, tengo una ligazón de años en la provincia. Y viene mi pregunta entonces, a propósito de esa provincia que es producto de ese crecimiento horizontal, ¿verdad? De la ciudad y la división que vino posteriormente, con mucha anarquía y con muchas limitaciones y con problemas que usted menciona de manera generalizada. Pero de ser usted el senador, ser electo o elegido, ¿cuáles serían las prioridades a partir de las necesidades detectadas por usted para nuestra provincia? Mira, yo le dije, la provincia hace falta empleo, crear empresa. No hay posibilidad de que la gente salga de la pobreza si no tiene buen empleo, si no está educada, si no tiene habilidades para ese empleo. Pero además el senador es un senador nacional, es un senador de la república. Nosotros queremos acabar con el problema institucional que existe en este país. Nosotros vamos a abogar del Senado por una justicia independiente, por una justicia que pueda meter preso a todo lo que se roba en el dinero de este pueblo. Eso es bueno. Que parte de lo que está pasando, las calamidades que están pasando la gente, la provincia y todo el país, es fruto de ese robo, de que han asaltado a este Estado y que el dinero no alcanza porque se lo están robando. Bien, muchísimas gracias Antonio Taveras. Quiero hacer la salvedad. Estos espacios son totalmente gratuitos. Nosotros no cobramos por esto. Hay mucha gente que nos está llamando. De hecho el lunes viene el precandidato Andrés Navarro. Y nosotros abrimos el espacio, pero tenemos que administrarnos para que el programa tampoco se... No, 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 no.